Nosotros estamos demandando a la periodista esta, Anabel Hernández, por difamaciones, injurias, mentiras. Yo tengo una lista muy amplia de muchas mujeres más que forman parte del mundo, que se podría decir, de la cultura popular del espectáculo. Tenemos que defendernos de acusaciones, difamaciones e injurias. Mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres. ¿Carla Panini demandará a Anabel Hernández? Entérate lo que dijo tras ser relacionada con Arturo Beltrán Leiva. La integrante de Las Lavanderas apareció en un video junto a su esposo América Garza para defenderse de sus presuntos vínculos con el narco. Y sepan que varios de ellos tienen consecuencias legales. Por tanto, he decidido llevar a cabo la denuncia de violencia psicológica. Pero la periodista Anabel Hernández señaló a Las Lavanderas por su presunto vínculo con el c***. Pero la comediante se deslindó de todo asegurando que fue su compañera. Mentira totalmente a lo que se refiere a nosotros para poder vender sus libros. Pocos días después del lanzamiento del libro reciente de Anabel Hernández titulado Las señoras del n***, amar el infierno, ya se ha generado controversia en torno al texto. Carla Panini y su esposo Américo Garza fueron los primeros en responder después de ser señalados por supuestos vínculos con Arturo Beltrán Leiva y dieron a entender que podrían tomar acciones legales contra la periodista. Que no vamos a permitir que esta persona pisotee o diga mentiras para vender un libro mentiroso. En un video difundido en su canal de YouTube, la pareja enfáticamente negó cualquier conexión con Arturo Beltrán Leiva, apodado El Barbas. Afirmaron que únicamente Carla Luna estuvo involucrada con él. No tengo por qué yo cargar con el pasado de Carla Luna. También he tratado de callar y ocultar lo que Carla Luna hizo en su momento. Panini destacó que durante muchos años su familia ha sido blanco de críticas e injurias, por lo que en esta ocasión estaba dispuesta a tomar cartas en el asunto. Ante el adelanto de que son mencionadas en el libro de Hernández como personas vinculadas a Beltrán Leiva, Panini y su actual pareja, Américo Garza, lanzaron un comunicado donde informa que presentó acciones legales por el uso de su imagen. Además, publicó un video llamado, Anabel Hernández, la señora de las mentiras, en Instagram, donde ella menciona que Luna sí conoció al c***o. Yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocía a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él hasta que la misma Carla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y que por eso, en el año 2008, Américo había decidido terminar con ella. Por otro lado, en el canal de YouTube Productora 69, conducido por Jorge Carvajal y El Philippe, presentan otro video de la Panini y su esposo donde divulgan todo lo contrario, ahora resulta que después de tres duritos, ya sabe todo el proceso que se hacía, y sabía cómo era todo el movimiento de Televisa Monterrey de regentear las chicas. Y lo peor es que sabía cuáles eran las chicas que regenteaba y nunca lo denunció, eso la convierte en cómplice. Finalmente, la lavandera remarcó que tenían disposición de encarar a Annabelle para dar su versión de los hechos, pero dejaron en claro que si ese encuentro no sucedía, tendrían que verse la cara en los tribunales. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.